Se llegó nuevamente a la final, se intentó defender el título, no se pudo, pero lo importante me parece que fue estar nuevamente protagonista. Sí, fue un proceso muy raro, ya que hubo cinco jugadoras que no estaban muy presentes por el tema de las concentraciones, y sin embargo creo que nos supimos entender mucho dentro de la cancha, demasiado, yo pensé que nos iba a costar un poquito más, pero no, la verdad, muy bueno, muy buen torneo, nos felicitaron todos, se sorprendieron mucho por todo lo que teníamos que dar, porque había mucha calidad, mucha calidad en el juego, mucha calidad en las jugadoras. Terminó el empate, y bueno, y después los penales, ¿es cabeza? Sí, es cabeza, tal cual, yo creo que el partido era nuestro, estuvimos atacando nosotras casi la mitad del partido, más te digo, y ellas casi que no podían salir de fondo, yo creo que nosotros hasta dominábamos, pero bueno, se nos complicó, y además llegamos a los penales, que es algo muy difícil, como dijiste, todo cabeza, y a veces se da y otras veces no se da, es algo que no te define como equipo tampoco, no por eso creo que nos hace peor equipo ni nada, yo creo que fue una instancia distinta y hay que saber enfrentarla de distintas formas. ¿Cómo la viste a la cancha, una cancha nueva que se inauguró, de agua? Sí, la cancha tuvimos la oportunidad de entrenar dos veces nomás, y nos costaba bastante al principio, pero es hermosa la cancha, pero cuesta mucho los detalles, o sea, marca mucho todos los detalles, y al ser nueva, por ahí pica mucho, tenés que tener mejores posturas, mejores técnicas, mínimo error ya se marca, entonces hay que estar muy atentos en eso, pero le supimos llegar bien, yo creo que a la larga le agarramos la mano, los primeros partidos fue lo que más costó, pero después ya estábamos acostumbrados. Faltan dos fechas, Lasalle está por el momento clasificado al Super 8, lo importante de acá adelante de dos fechas, ¿qué será? Es todo muy parejo este año la verdad, por más que sea el que te pone enfrente, cualquiera puede ganarle a cualquiera, yo creo que en el club venimos bien, es muy peleado y por ahí hay bajas, porque un equipo que no te esperas te sale a matar y te quedas como, no lo sorprendes, así que no hay que subestimar a ningún rival, pero yo creo que venimos bien, y que trabajando los errores y lo que nos hacemos mal en los otros partidos, nos va a ir muy bien.